Alegre y sentimental Encalarando los escenarios del Perú Con sus canciones ¡Ay, ay! Diciendo bailar Mario Morales El hombre lobo ¡Ay! ¡Sí! Yo enamorado de ti Tú enamorada de mí ¿Qué cosas vamos a hacer? Solo un contrato de amor No quiero comprometerme Porque no quiero llorar No quiero comprometerme Porque no quiero sufrir No quiero comprometerme Porque no quiero llorar Te lo presenté muy bien Hijos no quiero tener No quiero verlos llorar No quiero verlos sufrir Sufrir no se para No tengo por qué llorar Tampoco, tampoco amor No tiene por qué llorar Tampoco, tampoco amor Esto no tiene por qué sufrir Solamente un contrato de amor y nada más No me quiero comprometer Tampoco, hijo, entender Lo hermoso de nuestro amor De ejemplo debe servir Gozar de tu hermosura Y experimentar de mí También se puede vivir Momentos de ilusión También se puede vivir Amarnos sin condición También se puede vivir Amarnos sin condición Mi madre me habrá paritos El carrillo maraño Por eso yo ahora nacido Muchacho muy garaño Desde que aprendí a comer Que cuye me gusta comer Por eso yo regrecito Muchacho muy pegajero ¡Ay, ay, ay! Encima carnívoro ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Dio Guillén! ¡La gente libre de chincheros! ¡Aburibán! ¡Angélica Aliaga! ¡Oscar Guillén Aliaga! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bailando! ¡Bailando con el grupo impacto! ¡Ahora, ahora! Gracias por ver el video